Bueno, buenos días. Estamos coordinando nosotros con el gobierno regional y la iglesia. Pues ahorita tenemos una reunión para ver eso, dejar claro que se necesita, nosotros necesitamos, nosotros vamos a necesitar una planta de oxígeno, ¿no? Creo que ayer hemos recibido un llamado de exalumnos del Colegio Libertad para ver cuánto es el coste de una planta de oxígeno, de lo cual hay un compromiso de ellos de hacer recolectar las promociones, hacer una colecta para ver cómo se puede adquirir esta planta de oxígeno y no pasar las necesidades que pasan en otras regiones. Más o menos cuánto estará, usted se habla de un millón de soles, más o menos. Sí, que nosotros, la planta de oxígeno es dependiendo del consumo que se realiza en las instituciones. Nosotros necesitamos un consumo de 25 milímetros cúbicos por hora, de lo cual para hacer el soporte tanto del hospital y de la unidad COVID, de lo cual necesitamos una planta de ese promedio que aproximadamente llega de un millón y medio, ¿no? Si es una donación sería mucho más sencillo, pero si lo va a comprar el hospital sería un poco complicado, tendría que presentar un expediente y algo así. No, creo que la región ya tiene ya un expediente bajo un IOAR para tratar de implementarlo. Eso creo que están en ese proceso. Vamos a ver, vamos a comunicarnos con el ingeniero responsable para ver la foca, cómo se puede implementar de una vez, ¿no? Pero nosotros como directivos agradecidos de aquellas personas que están haciendo estos tipos de compromisos para tratar de fortalecer nuestra institución. ¿Se han comunicado por teléfono o han hecho la consulta a este grupo de exalumnos? Sí, sí, ayer justo me acaban de llamar los exalumnos del Colegio Libertad para ver todo eso. Y bueno, hoy día hemos quedado en reunirnos por la tarde para alcanzar lo que las empresas están dejando acá, sus cotizaciones.